No se esperaba esto. Por lo tanto, nadie puede cantar victoria de que Walter ya tiene una sentencia firme. No es así. Hay opciones todavía que tenemos que luchar hasta la última instancia. Hemos interpuesto ya recursos de casación. Lo que nos falta es fundamentar. Doctor, él no ha estado presente tampoco. Bueno, es opcional, no es obligatorio ser presente. Como ustedes ya saben, tiene la nota. Se ha transmitido en directo a través también de Foro TV. Y prácticamente han venido a solidarizarse con su líder. Estos son los hermanos campesinos, los hermanos aymaras, hermanos de la zona de Quechua, que se han dirigido a la Plaza de Armas. Y no pasan de unas 200, 150 personas hasta el momento. Nos comunican por ahí que prácticamente estarían viniendo por la tarde a darle su respaldo a Walter Aduviri. Las arreglas son abajo la justicia pidiendo libertad. Walter Aduviri solidiza con Walter Aduviri. Y en fin, Walter Justicia es uno de los carteles que reza en esta oportunidad. Vemos damas, vemos también caballeros, niños, quienes han venido a darle el respaldo prácticamente a su líder, como es Walter Aduviri. Es un muy, muy poco, muy, toda cantidad de personas que han venido a darle su apoyo, pero como manifiesto que han manifestado que por la tarde se incrementará esto. recién están llegando de las diferentes comunidades, tanto de la zona aymara y la zona de Quechua. ¡Eso es un fin de aymara! ¡Una para la fecha! ¡Eso es un fin de aymara! ¡Una para la fecha! ¡Eso es un fin de aymara! ¡Una para la fecha! ¡Eso es un fin de aymara! ¡Una para la fecha!